Las invasiones suelen ser el motivo más frecuente por el que las naciones se enfrentan desencadenando guerras sangrientas donde las víctimas habitualmente son civiles, a diferencia de otros contextos, en las guerras no existe discriminación, mueren niños, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, animales, no se escapa nadie. Seguramente has oído hablar sobre el conflicto árabe-israelí o quizás te resulte más familiar el nombre de la Franja de Gaza, un espacio que forma parte del Estado de Palestina y que mantiene una larga e histórica guerra con el Estado de Israel. Mucho se ha dicho sobre este problema, el tema de los misiles, las pérdidas humanas donde los cadáveres de infantes inocentes se convierten en la portada de noticieros repulsivamente amarillistas, el terrorismo, etc. Los medios de comunicación se han dado banquete, como Zamuro a la carroña, sesgando la información a su conveniencia. Salta a colación un tópico del cual la opinión pública ha hecho eco sin pleno conocimiento de causa, el tema de la supuesta invasión de Israel a las tierras palestinas. Este tipo de manipulaciones provienen generalmente por parte de países aliados con el gobierno palestino o países anti-yanquis de corte protocomunistoide que no ven con buenos ojos la duradera alianza entre Israel y el imperio de Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta se mantiene es efectivamente Israel un estado invasor. Revisemos un poco la historia. Alrededor del año 1750 a.C. la tierra conocida como Canaán, fue el hogar de las primeras comunidades hebreas que, según lo relatado por la Biblia, estuvo conformada por fieles que siguieron al profeta Abraham. Así nace el antiguo pueblo de Israel. En años posteriores, debido a una fuerte hambruna, muchos pobladores hebreos migraron hacia Egipto, siendo luego tomados como esclavos al servicio del faraón para así poder subsistir. En el año 1300 a.C. Moisés lleva a cabo una revuelta hebrea contra el poderío del faraón y tras desafiarlo en varias ocasiones, consigue liberar a los esclavos hebreos para llevarlos de vuelta a las tierras de Abraham. Resultado de esto, el pueblo hebreo se organiza y surge el reino de Israel hacia el año 1030 a.C. El reino de Israel se dividió en 930 a.C. surgiendo un reino al norte que se mantuvo con el mismo nombre de Israel y otro reino al sur al cual se denominó Reino de Judá. Las causas de esta división giran en torno a la figura de Roboam, hijo del rey Salomón y heredero al trono de Israel, quien se ganó el descontento de las tribus del norte al no ceder ante las peticiones de rebajar los cobros tributarios, lo que finalizó en la separación del reino, quedando la parte sur gobernada por el rey Roboam y el reino del norte por el proclamado rey Jeroboam I. Estos reinos consiguieron mantener su estabilidad por poco más de dos siglos. El reino de Israel cae en el 732 a.C. en manos del imperio asirio, mientras que el reino de Judá es dominada hacia el 586 a.C. por el imperio neobabilónico, provocando la primer diáspora judía de la historia, ambos imperios formaron parte de lo que se conoció como el imperio de Babilonia, se diferencian principalmente por los períodos de tiempo de dominación. El imperio babilónico cae pocos años después a manos de Ciro II, conocido como Ciro el Grande, quien impuso sobre las tierras babilónicas el nuevo y más poderoso imperio del Medio Oriente, el Imperio Persa. Durante muchos años, las tierras de Moisés y Abraham pasaron por manos de imperios poderosos que se disputaban las tierras de Oriente Próximo y Asia Menor. El imperio persa cae en su intento por dominar las polis griegas, despertando la ira del pueblo macedonio que termina doblegándolo. Surge el Imperio Seleucida de la mano de Alejandro Magno, que es enfrentado por las comunidades judías entre 167 y 160 a.C. en lo que históricamente se conoció como la Revuelta de los Macabeos, instaurando un nuevo reinado judío controlado por la oligarquía de los asmoneos. Las comunidades judías habían sido desplazadas por varios espacios de Medio Oriente debido a las diversas conquistas de cada uno de los diferentes imperios que dominó sus tierras. El reino de los asmoneos logró establecer una estabilidad hasta el 63 a.C. cuando el Imperio Romano atacó. El pueblo judío intentó independizarse de los romanos a través de tres batallas fundamentales, la Gran Revuelta Judía 66-73 d.C., la Guerra de Quitos 115-117 d.C. y la Rebelión de Bar-Kochba 132-135 d.C., siendo todas estas sofocadas por el ejército romano, lo que provocó una segunda dispersión del pueblo hebreo. Es precisamente en este periodo de dominación romana en el que se le modifica el nombre a las tierras hebreas, pasando a ser denominada Siria-Palestina y formando parte de la provincia romana de Siria. Sobre el origen del nombre, Palestina, Jaime Belventura sostiene. El actual nombre de Palestina deriva precisamente del nombre que le dieron a la región los romanos en referencia a la tierra de los filisteos, Pelistaen. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, los romanos consideraron que en esa tierra sólo quedaban filisteos al haber sido expulsados los judíos de la misma. En este sentido, los filisteos eran una comunidad que provenía de la isla de Creta, los egipcios los reconocían con el nombre de Pueblos del Mar, y se caracterizaban además por su lengua nosemita. De modo que tras asentarse en las tierras costeras de Canaán, lo que hoy es conocido como la Franja de Gaza, estos pueblos fueron vistos con hostilidad por el pueblo judío, con quienes sostuvieron innumerables confrontaciones. Según las investigaciones de Belventura, la palabra, filisteo, proviene del derivado semita de, peleset, del verbo, pelés, cuyo significado es intruso o invasor. En pocas palabras, la palabra, palestina, proviene de las comunidades filisteas, que según la etimología en lengua semita, significa invasor. Esto resulta paradójico al contextualizarlo con la actualidad mediática de las tierras judeo-palestinas. Volviendo con Roma, el imperio pierde poder y se convierte al cristianismo, dando origen al imperio bizantino, que dominó las tierras de la llamada Palestina, las cuales fueron despojadas por los árabes en el 639 d.C. Esto siendo controlada en principio por una sucesión de tres califatos, el de Omía, el de Abasí y el de Fatiní hasta 1099 cuando las cruzadas cristianas tomaron las tierras palestinas, fundando el reino de Jerusalén. Jerusalén, sin embargo, vuelve a caer ante los ejércitos árabes comandados por Saladino en 1291, traspasando el control de las tierras al sultanato de los mamelucos hasta 1517. Durante el siglo XIV, el imperio otomano se impone, extendiendo sus dominios a lo largo del norte africano, el sur europeo y Asia menor. Conquistan las tierras palestinas en 1517, anexándolas al vilayato damasco-siria. Para entonces la comunidad judía en estas tierras se mantuvo en pequeñas proporciones. Alrededor de Europa se encontraron algunas sociedades judías producto de las migraciones tras las conquistas del suelo hebreo, sin embargo, el antijudaísmo se convertiría en la moneda de cambio a estos grupos religiosos, derivando en actos de violencia, linchamientos, humillaciones y genocidios que se extenderían hasta mediados de siglo XX, algunos casos concretos fueron, la masacre judía en Chemielniki, Ucrania, los pogromos de Rusia y el holocausto nazi. La caída del imperio otomano, tras su infructuosa participación en la Primera Guerra Mundial despertó la esperanza de las comunidades judías de Europa para regresar a las que históricamente habían sido sus tierras, con la esperanza de crear un estado que les permitiese convivir lejos del peligro del antijudaísmo diseminado en el viejo continente, no contaron con el incipiente nacionalismo árabe que había hecho frente a los turcos, provocando su caída como imperio. La rebelión árabe nace del rechazo de las comunidades árabes sobre el dominio del imperio otomano, comunidad que constituía una mayoría en el pueblo turco, tras la pérdida de los territorios europeos en la Primera Guerra Balcánica. Las pretensiones de esta rebelión eran la de conformar un estado árabe e independizarse del control turco. Una vez comenzada la Primera Guerra Mundial, los árabes recibieron la Alianza de Reino Unido, quienes precisaban a cambio, el apoyo contra el Imperio Otomano en caso de una participación activa durante la Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra y tras la disolución del Imperio Otomano que pasó a convertirse en la República de Turquía en 1922, los árabes intentaron llevar a cabo la fundación de su propio estado desde Damasco. Por otra parte, Reino Unido y Francia habían pactado en secreto la distribución de las tierras otomanas con fines colonialistas que fueron plasmados en los acuerdos Sique Spicot en 1916 suponiendo esto una traición a los intereses árabes que se tradujo con la creación de un estado árabe efímero y su posterior división. En 1920, los países aliados logran tomar las tierras de Siria y Líbano que formaban parte del dominio italiano, siendo ocupados por Francia. Mientras tanto, Reino Unido controla los territorios de Mosul, Bagdad y Basora que se unen para formar un nuevo territorio llamado Irak, asimismo la provincia de Palestina forma a ser parte del mandato británico. Esta segmentación del precoz estado árabe se convertiría en el nuevo orden territorial de Medio Oriente, a partir del cual se realizarían las nuevas modificaciones territoriales. Era evidente que el pueblo judío necesitaba tomar el control de sus tierras, por lo que la fundación de un estado sionista era fundamental para la preservación no sólo de la propia creencia judía, sino de su comunidad, que se vio brutalmente amenazada durante los años de la Segunda Guerra Mundial.